Para Javier Villarreal se colocó, Celso, Celso, para el gol, Celso, para el gol, Celso, tiró Tapo Lerquero, Lulera, que lo deseamos, no ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Cerro Porteño! ¡Gooooool! ¡Cerro! 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 ¡El mundo Brites empujó todo el estadio! ¡Empujó toda la legión azulidrana! ¡La atropellada Jorge Brites para que el grito de campeón contenido en las gargantas azulidranas esté a punto de espletar con este gol del capitán, con este gol de Jorge Brites! ¡El ciclón se está quedando con la copa tigua apertura! ¡Cerro Porteño 1, 12 de octubre 0! ¡Hace pocos minutos Brites iba a dejar la cancha porque no podía más! ¡Lo convenció su técnico! ¡Se mojó la cabeza! ¡Se llenó nuevamente de ánimos para tratar de seguir en la lucha! Y finalmente encuentra como resultado, como recompensa esto ¡Qué bien hace la jugada en este pase de Villarreal a Celso Ortiz! Que pierde algo de tiempo para sacar el remate que finalmente Balinotti lo desvía! ¡Hay un cabezazo de Noguera que pone la pelota nuevamente hacia el medio! ¡Y Brites llega para empujar! ¡Y rendezvous! ¡icaramos עם com 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 Gracias por ver el video